¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Vamos a continuar, estamos aquí con el gran Saiyaman, estamos en Kame House Y bueno, pues vamos a hablar con Krilin para informarle que viene Goku Que viene Goku, oye, pues viene Goku y todos contentos, ¿no? Todos deberían estar contentos Por favor, tío, no quiero robots, tío, están en paz, de verdad ¿Están viviendo todos aquí? Sí, están viviendo todos aquí Después más adelante se mudan y se van a... A la ciudad A ver, cuando dice siglos, dice siete años ¿Tú crees que es buena idea presentarse a Krilin? Pero... Goku y Gohan y Vegeta se van a ver No, por eso te digo, crack Por eso te digo A 18 solo le interesa el dinero, es increíble Y esto... E... Tota... Tu quieres ver que el ganador es 1000 millones de Xení de Y luego 2位 es 500 millones de Xení de Y luego 3位 es 300 millones de Xení de Y luego 4位 es 200 millones de Xení de Y luego 5位 es 100 millones de Xení de ¿Vamos a ir a la escuela, Krilin? ¡Rosotros también! ¡Rosotros también! ¡Rosotros! ¡S... ¡Rosotros! ¡Rosotros! ¿Papá y mamá, ¿pare qué sale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo una misión secundaria en la que me viste con este traje de mierda? ¿Qué estás diciendo? ¡Qué maldito! ¡Kurilin! ¡Hasta la sensación! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Pero vamos para allá! Pero vamos que sabéis cómo va a acabar esto, ¿no? Vamos a llegar allí y Piccolo ya lo va a saber. Pero bueno. ¿Hay misión secundaria aquí? Bueno, ¿hay misión secundaria aquí? Eh, vale. Vamos a hablar con 18. Sí, sí. Hola, 18. ¿Qué pasa? Qué raro. Nunca te había visto suspirar así, 18. ¿Qué te preocupa? Es... es Kriilin. ¿Kriilin? ¿Me pregunto qué pasa? Espero no estar entrometiéndome al preguntarle. No, vamos a preguntarle a ver. La androide preocupada. ¿Qué le pasa a Kriilin? Pues está buscando trabajo. Como ya no hace falta luchar, necesita un empleo fijo. Pero lo único que conoce son las artes marciales. No tiene ninguna experiencia laboral. Y por eso no recibe oferta alguna y se siente muy mal. Vaya, sí. Parece duro. Es raro verle así. Tiene que ver algo que lo anime. Eres una esposa muy atenta, 18. No te confundas. Quiero que recupieras alegría por el bien de Marron, no por el mío. Me da exactamente igual que esté deprimido. De hecho, me saca desequicio. Pero quiero que lo ayudes a superar este bajón. ¿Se te ocurre algo? ¿Qué? Bueno, a ver. En serio, ¿eso es todo lo que le preocupa? Sí, Bulma que es aquí. ¿Bulma? Vení a hacerte una visita, pero veo que estás muy ocupada preocupándote por tu maridito. Marron es la que está preocupada. No yo. Sí, sí, seguro. Sí, ya. La verdad es que tengo celos de ti. El desastre de mi marido ni se molesta en buscar trabajo. Me recuerda muchísimo a mi madre. Siempre dándole a la lata a mi padre porque no tiene trabajo. Si queréis mi opinión, la mejor forma de alegrar a un hombre es por el estómago. ¿El estómago? Sí, cuando el vegetal va mal en su entrenamiento me monta una buena. Para que se calme le he preparado el gorrito de comer y ala, vuelve a la normalidad. La normalidad. Incluso cuando es normal no es la alegría de la vuelta que digamos. Es la prueba de que los hombres son muy fáciles de entender. Me parece muy bien, pero no soy muy buena cocinera. No pasa nada. Mi padre y yo crearemos un robot que cocine por ti. Dile lo que quieres y te lo prepararán un periquete. ¿En serio puedes hacer eso? Sí, aunque los ingredientes los pondrás tú. Y que sean buenos si quieres preparar ricos platos. Qué bien que Songong está aquí. ¿Podrá ayudarte con eso? Claro, para eso estamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Yo? Sí, claro. Sí, claro, Bajan. Entonces resultará muy complicado, ¿verdad? Por favor, Songong. Hazlo por Kittilin. Vale, vale, te ayudaré. Carne de conejo congelada, cebolla alta calidad y gamba de ríos. Ok. De todo esto, ¿qué tengo? Esto es misión que me toca buscar, ¿no? Para saber dónde encontrar los ingredientes. Carne de conejo congelada. Pues eso es lo único que me falta. Vale. Como no tengo ni idea de dónde puedo encontrar eso, voy a hacer una pausa, voy a comprobar dónde puedo buscarlo. Y ya está. Y poco más. Supuestamente aquí dentro de esta cueva deberíamos encontrar esa carne de conejo congelada. Rompiendo esas rocas ahí. Vale. Vamos a coger esto por aquí. Que por lo visto esto hacía falta para una misión secundaria. Y yo no sé dónde saqué la carne de conejo. Creo que la saqué porque en una... Te la daban. Creo que era para una misión principal y haciendo una misión secundaria te daban la carne. Pero claro, ahora no. Ahora es directamente la misión secundaria en la que te piden esto. Supuestamente destruyendo esto, carne de conejo congelada. Vale, ahí está. Ya que estamos, lo voy a coger todo, ¿vale? Y así, pues, no tenemos que volver. Nos llevamos 11. Y para cuando haga falta en otro momento, pues... Ya tendremos, supongo. El dinosaurio este no se puede destruir o algo. No, no me he dejado de dispararle. Bueno, voy a coger esto que tenemos por aquí. Colmillo de dinosaurio azul, muy bien. Ya que estoy, voy a coger recursos por aquí y... Y no sé si en algún momento me hacen falta, pues... Pues a los hemos cogido. Vale, con esto ahora sí podemos volver a Kame House. Ya lo tenemos todo. Y vamos a completar esta misión de... De 18 que le va a hacer... Le va a preparar comida a Krilin. Estaba preocupada porque Krilin no tiene trabajo. Y lo va a solucionar haciéndole comer. Bueno, esta teoría yo... Pues no sé, la veo un poco... Un poco complicada esta teoría, ¿no? No sé yo si las cosas se solucionan de esta forma. Pero bueno. ¿Qué hay que hacer esto? Pues oye, pues hacemos esto y ya está. Krilin después, por cierto, acaba el policía. Súper. No sé cómo lo hago. Hola, ¿qué tal? Traigo todo. He vuelto y tengo dos ingredientes. Estupendo, aquí tenemos también todo listo. He subido el robot al avión. Ya está 18. Estoy impaciente por ver los platos que prepara esta cosa. Sí. ¿Qué pasa? Lleva ha sido un buen rato. En fin, vamos a meter todo esto en el robot para que nos prepare una comida. Sí, seguro que Krilin se anima enseguida. Un momento. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Podrías añadir esta especie? Esa favorita de Krilin. Ah, entiendo. Necesita el ingrediente mágico. Amor. No, no creo que sea amor. Será una especie de verdad. No sé. Vaya, dice Octo, ¿cómo conoces a tu maridito? ¿De verdad es tan importante? La comida es comida, ¿no? Ay. Tengo en esperanza una reacción así de tu padre. No de ti. Puede que en el fondo seas bastante saia. En fin, creo que ya tenemos todo, así que vamos a probar este cacharro. Vale. Anda, mira, tenemos receta ahí de no sé qué. Receta del menú de carne super deluxe, leche, melocotón, manzanadura, vale. El tema comida, la verdad es que yo he pasado bastante. Y creo que voy a seguir pasando bastante. Para que nos vamos a engañar. Mira, tenemos emblema de 18. Ojo, 18, 19 en cocina, 19 en la comida de adultos. Ojito, ¿eh? Que bien me ha sentado, me ha encantado. Sabía todo delicioso. Gracias, 18. Me siento un hombre nuevo. Está toda la comida ahí. Genial, pues este hombre nuevo ahora tiene que darse prisa en encontrar trabajo. Sí, me pongo a ello. Jo, creo que es un inquieto más fantástico. Vale. Pues ahí... Ahí queda eso. Bueno, problema solucionado, espero. Pero ojalá Grilin consiga encontrar un buen trabajo. Vale. Joder, ¿qué me hago? Vale, pues... Esto lo hemos visto ya. El siguiente punto es ir a la atalaya de Kami. Con Piccolo. Antes, a ver... Vamos a incluir a 18 en alguna comunidad, ¿no? No sé en cuál podríamos incluir a 18. Supongo que tendrá algún link con Grilin, ¿no? Con Grilin y con Marron. Vale, si metemos a 18 en la parte de cocina... O no sé dónde metemos a 18, la verdad. Aquí en la parte de aventura no me he fijado en los atributos de aventura que tiene. No, tiene realmente poco. A ver... Puede ir para la parte de desarrollo. Mujeres en la escuela tortuga. Mira, con Chichi tiene link. Vamos a poner a 18 en la parte de cocina. Aunque quizá no es la comunidad que más me importe. Pero bueno. Vamos a poner a 18 ahí, que tiene link con Chichi. Si son Goku en contra de trabajo... Uf, no es más control inútil. Vale, sí. Se están quejando de... Se están quejando las dos de... De Grilin y de Goku de que no tienen trabajo. Vale, visto todo esto, vámonos a la taladilla de Kami. A avisar a Piccolo de que viene Goku. Aunque es posible que lleguemos allí y que Piccolo ya lo sepa. Pero bueno. Nosotros vamos. Vamos allí físicamente a decirle... Oye, Piccolo, ¿qué viene Goku? Aunque tú ya lo sepas. Pero yo vengo a decírtelo. Oye, que igual no lo sabes. No lo sé. Mira, y donde también ha crecido ya. Ah, pues no lo sabía. No, Dende cómo va a luchar. Sí, sí, pregúntale por el traje. Dile que está haciendo el tonto, por el traje. Pues no. Bien. Experiencia y a seguir. Vale, volvemos a casa. Sí, Goten por fin iba a conocer a su padre. Ya era hora. Ya era hora de que conociase a su padre. Buah, el momento del primer encuentro entre Goku y Goten es muy bueno. Es muy bueno ese momento. ¿Lo reviviremos aquí? Supongo que sí, porque el juego está muy detallado. Está muy bien. Así que entiendo que sí. Que reviviremos ese momento. Bien, vamos a volver a casa de Goku. Hablemos con Chi-Chi. Y hablemos con Goten también, claro. Sí, te voy a dejar participar en el torneo porque ya dan dinero por participar en el torneo. Sí. Ojo, ojo. Está flipándolo, ¿eh? Sí. Está como sorprendido, ¿no? No, 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 no. Eh, ya, también los hayan tardado más en envejecer, ¿eh? Hombre, no debería envejecer, está muerto. No. No. Ah, no. O母. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Iba a decir yo, ¿por qué le tiene que pedir permiso? A ver, realmente Gohan aquí tiene 16 años. Sí, tiene que pedir permiso. Ah, no, no. Si se ganaste, se ganará 1000万 de zeni, pero... En dos o menos 500万. ¿Y 1000万 de zeni? Hombre, claro. Así sí deja participar, ¿verdad? Hombre. Que no lo conocemos todos, esto. Efectivamente. ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡No! Lo que pasará es que despertará Wu, ¿sabes? Que va a aparecer Shin con Kibito Y van a decir que va a aparecer Wu Y bueno, se lía un poco A ver, sí, sí, la teoría es esa de Chichi, pero... A la práctica después pueden cambiar las cosas, eh No, no, no te preocupes, que vas a seguir sin dinero después del torneo Hombre, claro De hecho, a Goten participa en el torneo junior Y junto con Trunks Se convierte en guerrero mascarado, ¿no? Que también... Que también acaba llegando a una ronda importante, creo, ¿no? No sé si el guerrero mascarado acaba llegando a la final del torneo Mientras por otro lado está sucediendo todo lo de Wu No recuerdo la verdad No recuerdo la verdad ¡Bien! 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 ¿Es un super saiyajin, ¿de acuerdo? ¡Bien! 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 ¡No recuerdo! ¡Est könntís Pero... pero ahora mismo el dos seré! ¡Bien! ¡Gracias billion! Allá que van Vale, pues Goten ya puede convertirse en Super Saiyan Por lo que Trunks también Y nada, pues Pues aquí va a ser un poco más épico Ha sido todo muy normal Bueno, vale Pues Goten, Super Saiyan Trunks sabemos que también lo es Así que nada Tenemos ahora Invasión de Super Saiyan Invasión de Super Saiyan Porque tenemos 5 en este punto de la historia 5 claro Si, con toda la Trunks del futuro Que evidentemente, bueno, hasta ahora mismo está En esta época Si, son 5 Y de hecho de 5 no pasa Bueno, después el Super Se unen a los del universo Los del universo 6 Pero Realmente no No lo vamos a contar Como parte De esta De estos guerreros Bueno Broly también Broly sí No lo había contado a Broly Claro, si contamos a Broly Y contamos a los otros Son 4 más Son un total de 9 Si contamos a Trunks del futuro Son 10 Incluso si contamos a Black Goku Son 11 Casi nada Casi nada Incluso si contamos a Bardo Pero la transformación En Super Saiyan de Bardo No soy 6K O no No soy 100 ¿De esta Mientras que Seguimos Y Así ¡Mira! ¿Puedo ir a un poco? Ah... Ni... Ni... Ni-chan... Pero... No... 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 Bueno... ¡Hombre! ¿Quién está aquí? No... La cara que tiene el chichi... ¡Hombre! Tenderte lo que digo. ¿Cú? ¿Nos? ¿A... ¿No? No... ¿No? 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 ¿Cuándo te enseñaré a un alegrito? ¿No? 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 ¡No! Ojo, ojo, ya les han falado, ¿eh? No, no, no. Oh, no sé. No, no sé si lo haces solo un día. ¿Es verdad? Nuestro hermano hace que volviera a volar a volar a volar a volar. Goten, ya que era... Era el control de la tierra. Si, si lo hiciera, no se puede hacer nada. Se puede volar a volar. ¿Tienes que venir también? ¿Qué? ¿Quieres saber más de las cosas? ¿Esto es que me quedas en el mundo? No... No... No hay nada, pero... Bueno, mañana. Ah... Eso... Eso es... ¿Qué es? Es... Es... Esa es mi cabeza de piel, pero... Es que no se quitar más te creen. ¿Es... ¿Es... Es... ¿No te gusta esa cabeza? Ojo, ojo, ojo... ¿No? No. No, no como mi gusto, pero si eres una buena idea, pienso que el corte es un beneficio. No te preocupes, no te despega. Es mi caso, ¿verdad? Mi hermano, ¿por qué te has ocurrido? No... No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Beedle... Tenemos el problema de Beedle. Ojo, 15 puntos en cocina, 12 en entrenamiento. ¿Tendrá link con alguien? ¿Con Gohan, quizá? Ni idea. No sé si tendrá link con Gohan. Ahora lo comprobaremos. Echaremos un vistazo. Vale. Beedle presiona San Juan para que participe en el torneo mundial. Poco después descubre que su padre... Casi me da tiempo de leerlo. No. Tranquil, Tranqs. Voy a salir desde el área. Antes de que esto es muy fácil para que las deigtas de 150倍 de transmisión se despliega. Es... Y-yapari... ¡Eso es difícil! ¡Vamos a ser un Super Saiyajin! ¿Nani? ¡Lakutin, lakutin! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No es un gran 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con babá. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, cracks? Vale. Si ponemos... ¡Uf! Dejadme un segundo que piense. Vale, voy a hacer un corte aquí. Vamos a hacer un corte aquí. Bueno, espérate. Ya vamos a hacer media hora. Mira, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Voy a ver cómo ajusto esto a lo fuera de cámaras. Y ya en el siguiente episodio continuamos con más. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete!